¡Gracias! 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 ¡Pelota al medio! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Vamos? ¿Por favor? Dale, ordenado, volamos locos y hablamos. ¿Qué largo? Dale, corre, corre, corre. Ordenado, volamos locos. ¡Marquero! 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 ¡Pení, vení, vení! ¡Maldita! ¡Vuelta! Listo, listo, bien. Dale dos pasos, ocho por favor. Dale dos pasos, ocho por favor. ¡Sí! ¡Sí, ahora sí! ¡Claro, claro! ¡Termino, termino, termino! ¡Buena, buena, muchachos! ¡Buena, dale, dale! ¡Frontá la salida, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vos, vos, vos! ¡Dale! ¡Vos, vos! ¡Nada! ¡Ven, ven, ven! ¡Tenquilo, va, último! ¡Ven, poquito! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Sí, corre! ¡Ven, ven, ven! Vuelvo, vuelvo. 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 ¡Listo! ¡Pues que ayude! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, pinta! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, Lucas! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Bien! 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 Dale, 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 dale. Tomamos marca en la salida, dale. Dale. Pedro, hombro derecho, veas fuera. ¡Pedro! Muchachos, dale, está en la última, dos seguidas no puede ser, no hay tercera, dale. Agarremos la presa, te falta, dale. ¿En qué fue la mano? La pelota, che, vamos. Vamos, además que está en la misma marca, unido. ¡Gota! ¡Gota para afuera, gota para afuera! ¡Muy bien, Diego, muy bien, muy bien! ¡Vale, marca, dale! ¡Marca, bota! ¡Move la, bautista, bautista, bautista! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Encima de la marca, dale! ¡Empierto, dale! ¡Vale! Vamos, dos, dos, dos y Lucas. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Vamos bien, Lucas! ¡Dale, dale, dale! ¡Acacá, Kommentare! ¡No va, luna! ¡Vale, dale, dale! ¡Cafá, vale! ¡Marcos! 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 ¡Pres atrás! ¡Hay tres a går! ¡No! 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 ¡No canta el barrio! ¡Que no te marcha! ¡Sí, Rama! ¡Sí, Rama, si vas al medio! ¡Dos, Rama! ¡Sí, vota! ¡Sí, vota más! ¡Sí, vota! ¡Sí, vota! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Para el otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz, shoulder, shoulder! ¡Feliz, shoulder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Arriba, izquierda. Poco los brazos. Arriba, vamos, arriba. ¡Gordo! 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 ¡Ve, chau! ¡Bueno, bueno! ¡Dale, dale! ¡Uno, sigue! ¡Escarra el hombro derecho! A por la nuca Al dedo, al dedo Por esta delante armamos, vale Por esta delante armamos, vale Por esta delante, tal Vale Un paso derecha Un paso derecha Un paso derecha Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! 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 ¡Sí, sacalo, Ivo! ¡Sí, sacalo, Ivo! ¡Anda, anda, con todo! ¡Anda con todo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, bien todo! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, Ivo! ¡Oh! ¡Qué conozco! ¡Está comó! ¡Se acogloró! No le pega a nadie, boludo. Tivo izquierda, izquierda, salió acá. Arriba. Por favor. Siendo rojos. Medio, medio. Bando. ¡Gracias! ¡Bien Iván, eh! ¡Así van, así van! ¡Dale, dale, dale! ¡Como da! ¡Carrá un poco! ¡Bien, bien! ¡Tiempo! ¡Date cae! ¡Digota! 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 ¡Gracias! ¡Bara, gara, gara! ¡Digota! ¡Barrera! ¡Barrera! Paso a derecha, Frank, Frank, paso a derecha No se muevan, eh Pará, loco, pará Ahí, vale ahí, pará No se muevan, Ríos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No tardemos media hora para esa, boludo. Soy 40 minutos, se preparan todos, Chicho. Dale, 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 dale. Arriba, aislante, dale. No, bota. ¿Puedes, por favor? Ojo a los brazos. No, bota. Y... ¡Bien, bota! ¡Bien, bota! ¡Bien, bota! ¡Bien, bota! ¡Suscríbete! ¡¿Vamos allá?! ¡Todo aquí abajo! ¡Abrite, Gonzalo! ¡Abrite para jugar, Gonzalo! ¡Abrite para jugar! ¡Eso! ¡Bien, bluco! ¡Abrite para la derecha, por la derecha! ¡Ya está, boludo! ¡Ya está! ¡Boludo, lo vas a llevar a nosotros! ¡Boludo! ¡Dale! Gracias. ¿Puede falta o no puede falta? ¿Eh? ¿De qué tipo son? Sonido. ¿Primo el 10? Y después, ¿cómo건 que los testifiedes? No, no, no creo. Gracias. 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 ¡Brazo! 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 ¡Ahí juega, ahí juega! ¡Vale! Ven, 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 ven. ¡Volta! ¡Fuera! ¡Dale, Pedro! ¡Quitá! ¡Dale, Pedro! ¡Quién, Pedro! ¡Buena! ¡Esperá, Finchir! ¡Puera, Finchir! ¡Esperá, loco! ¡Espérale, loco! ¡Joy te va, hoy te va! ¡Alé, top! ¡Alé, top! ¡Alé, top! ¡No, yo, 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 yo! Sí, pero si eres esto, tenemos marca, dale. Ahí, ahí, bro. Juegue. Arriba. Dale, dale, dale. Venga, 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 dale. No pasa. Cuidate, nunca, sin miedo. Sí, nunca, por debajo. En movimiento. Seguido, seguido, seguido. Toma, gordo, línea. ¡Mane! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Dale Mane? Espera que... Fue lateral... Ahí Mane, está ahí la bola, está ahí la bola de atrás. Estás solo Fede, eh. Estás solo Fede, eh. A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Cifrar! Sí, sí, que era, ¡Sí, que era! Toma, 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 toma. Sí, que era, ahí, ahí, ahí. Tengo, que era. ¡Gracias por ver! ¡Inquierda! ¡Inquierda! ¡Más, dale! ¡Más! ¡Ahí! ¡Ponte ahí! ¡Puede! ¡Bisito! ¡Bop! ¡Sí, falta! ¡Sí, falta se le vaya! ¡Bien, todo me está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Esperá, espera, espera! ¡Mane! ¡Esperá! ¡Dos cuadros! ¡Ven acá atrás! ¡Ven acá atrás! ¡Todo,odo, porá! ¡Sí, Soti! ¡En medio! ¡En medio! ¡En medio! ¡Dale un paso, por favor! ¡Cambiar, cambiar ahora! ¡Cambiar! ¡Vale! ¡Ale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Bulsa, ojo! ¡Eh! ¡Bulsa! ¡Bulsa, ojo! ¡Juego! ¡Papá en Conce! ¡Se levanta el botón de su юb! ¡Seguilo, seguilo, seguilo, seguilo! ¡Seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Seguilo, seguilo! ¡Fue a lado, seleccionado! ¡Si! ¡Seguilo! ¡Fue a la vez! ¡El fiel murió, el fiel! ¡Seguilo, el fiel murió! ¡Fero, pero, pero, tío! ¡Seguilo, pero, serio! ¡Fiel, reves! ¡Fiel, sueldo, reves! ¡No, no! ¡No, no! ¡No está jugando! ¡Bien! ¡Ya estás gordo! ¡Bien! ¡Ya estás gordo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mirá! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Azúda! ¡Dale vos! ¿Dónde la viste? ¡Bolmán saltamos! ¡Gols! ¡Goool! Seguí, 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 seguí. Seguí, 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 seguí. Seguí, seguí. Seguí, 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 seguí. 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 Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, 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 seguí. Seguí, seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. ¡La misma! ¡Venga, venga! ¡Un saludo, hace un segundo! ¡Mando bien, K moving! Da, take it! Dale dale ¡Vamos otra vez, Irlanda vaya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Fueron! 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Tengo, tengo, tengo... ¡Ah! ¡No las vuelvas! ¡La puesta, la puesta! ¡Qué lejos! ¡Qué lejos...! Le va a cobrar todo a Mati. Todo le cobra a Mati. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!